Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Terminó, terminó el partido, se acabó en Maturín, el partido Venezuela cero, Ecuador cero, buen punto para Ecuador. Y ahora las estadísticas del partido. Las estadísticas de Venezuela cero, Ecuador cero, siete remates para Venezuela, seis remates para el cuadro tricolor, dos tiros al arco para Venezuela, un tiro al arco para la selección ecuatoriana, 49% de posesión para Venezuela, 51% de posesión para Ecuador, 332 pases dieron los llaneros, 349 pases dieron los ecuatorianos, 78% de la precisión de los pases para Venezuela, 81% de la precisión de los pases para Ecuador, 8 faltas cometieron los llaneros, 14 faltas cometieron los ecuatorianos, 2 amarillas para jugadores de Venezuela, 3 amarillas para jugadores ecuatorianos, no hubo expulsados en este compromiso, no le pitaron obsay a Venezuela, un obsay le pitaron a Ecuador, 4 tiros de esquina cobraron los llaneros, 3 tiros de esquina cobraron los ecuatorianos, son las estadísticas de Venezuela, cero, Ecuador, cero, muy bien, correcto señor, gracias, vamos rápidamente con las activaciones, Entonces, esta televisión, bueno, transmite, enfoca el grupo de hinchas visitantes para ver cómo están distribuidos, dónde están ubicados y cómo alientan, aquí no hubo, decía que en paz descanse Piquito como ni una, el aliento total fue de los locales que llenaron su estadio y alentaron a su equipo y este partido florísimo. Me dice, todo peor que el clásico este partido, yo también creo. Sí, los hinchas venezolanos estuvieron, y seguramente estaban decepcionados, llenaron el estadio, quisieron ingresar a como de lugar y para ver esto, se quedaron con las ganas. Grita, 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 celebra y disfruta del jugador. ...al mejor jugador del partido, no lo encuentro en ataque, sería injusto decir en defensa, porque tampoco Ecuador sufre el partido, lo sostuvo en medio, y ahí está Moisés Caicedo y cerquita de él si fuente. Ufff, qué difícil, qué difícil. Piero, piringa, pimo, no, piringa, pimo. Jaboline, el valor de proteger tu motor por generación. Partido con el 0 a 0, Dubal Cedeño, que está pasando en la bombonera, Dubal, juegan a Argentina Uruguay. Un minuto 40 segundos de haber arrancado el partido en la bombonera y empatan a 0 goles argentinos y uruguayos. Muy bien, muy bien, Jimmy Cornejo y Colombia Brasil. En Barranquilla, abogados, en 3 minutos exactamente, arrancó el partido, Colombia Brasil, 0 por 0 hasta el momento. Muy bien, vamos con la opinión y los comentarios, cuando hay gol de Brasil. Sí, señor, Martinelli. Sí, efectivamente, 3 minutos, 3 minutos, primer tiempo, gol de Brasil, y convierte Martinelli, 1 Brasil, 0 Colombia, en Barranquilla. Muy bien, muy bien, vamos con los comentarios, después estaremos con el clásico del Río de la Plata, aquí en la señal de caravana. Foto, muy bien, a mí, sinceramente, no me disgustó el partido, yo sé que a la gente no le ha gustado, yo esperaba que Ecuador pueda ser rebasado fácilmente por la gente de Venezuela. Bueno, Ecuador, desde que comenzó el partido, logró frenar a ese equipo que le teníamos temor, que ha crecido, no ha aparecido nunca. Ecuador puso una ligación que quizás no le ha dado mucha ofensividad, pero aseguró, y sin la línea de 3, atención, que sin la línea de 3, Ecuador pudo controlar bastante bien a Venezuela. Sotel no jugó peligroso, pero se lo controló. Ángelo Preciado no hizo el mejor de los partidos, pero tampoco fue basureado por Sotel no. Rondón, que es jugador de River Plate y todo, nuestra defensa no lo dejó ni oler la pelota. El medio campo de ellos, que es bastante bueno, nunca pudo superar al Ecuador. Quizás el gran problema, y eso para mí no es culpa del técnico, es que no hayan funcionado ni Kendrick Páez ni Sornosa, porque para mí la Rola hizo su trabajo. Hay mucha gente que cree que la Rola es un puntero. Hoy día, hay muchos técnicos en la historia del fútbol, que alguien que juega por la banda lo pone de nuevo porque tiene su facultad. Bueno, la Rola hizo el trabajo, el problema es que no había quien poner. Miren que, yo no digo que Campana sea un mal jugador, pero él apenas entró, no pudo parar ni una pelota, porque era difícil. Habían dos roperos allá atrás. Bueno, la Rola los aguantó todo el partido. Chapó por el jugador. Realmente, él hizo el trabajo. Lo que pasa es que no tenemos un buen banco. Y me decía bien, Cristian, que quizás lo dejaba para que vaya Campana 9 y se quede como puntero izquierdo la Rola. Quizás pudo haber sido mejor, porque no pudo trabajar esos minutos ni el Cholo Mena, ni tampoco Campana. Me parece que la Rola, que me echó un trabajo, podía seguir, y al menos el que se veía con más aire que los jugadores que, perdónen la palabra, fracasaron. El Chino Sornosa y Kendrick Páez, que venía bastante bien en los partidos chinos. Andrés. Bueno, partido con un 0 a 0 que no deja mucho de desaldo en cuanto al análisis futbolístico. Yo esperaba más de Ecuador, más allá de si el equipo, cómo se planteó, cómo respondió. Me parece que hay valores individuales que inciden muchísimo en un juego de Ecuador que en ofensiva casi no fue lo que esperábamos. Y tienen nombre y apellido. Yo esperaba más de Sordosa, esperaba más de Páez. Y esperando menos de Cifuentes, me gustó mucho el partido de Cifuentes. Teniendo preocupación por la posición de Incapié como lateral por izquierda, y resulta que Incapié cumplió a cabalidad. E hizo lo que el puesto pide. De visitante no te pide descolgarte, desbordarte, sino marcar. Y en esa parte Incapié hizo un muy buen trabajo. Lo sacó del partido a Sosa. Nunca el venezolano pudo desbordarte o recortar, porque Incapié le tomó bien la distancia y la medida. Defensivamente Ecuador no tuvo ningún problema. Porque Venezuela, muy aparte de ser controlado, tampoco tuvo opciones claras que por lo menos obliguen alguna exigencia al golero Domínguez. Para nada. Para nada. Ecuador lo vi mejor en cuanto a una línea en el medio. En medio de Ecuador tuvo orden, equilibrio, marca, salida. Moisés Caicedo y Cifuentes hicieron un buen partido. Qué bien lo de Cifuentes, de verdad, no lo esperaba. Y me parece que la función que le dio Sánchez Vaz se la cumplió a rajatabla. Lo estacionó por el sector izquierdo, dentro del triplete de volantes que puso el técnico. Central Moisés Caicedo, tirado hacia la derecha Franco, hacia la izquierda Cifuentes. Y resulta que Cifuentes fue la principal llave de salida que tuvo el conjunto ecuatoriano. Los defensas se apoyaban más en Cifuentes que en Paez y que en Sornosa. Las pelotas que venían del fondo hacían escala en Cifuentes. Y el recorrido y traslado de Cifuentes se terminó convirtiendo incluso en el mejor acompañante de Kevin Rodríguez. Da quien destaco también como valor alto en el partido. Rodríguez hizo lo que él como delantero puede y debe hacer. Pero él solo en ataque contra una defensa necesita trabajo colectivo. Y ese trabajo colectivo se lo dio mejor Cifuentes que Paez y que Sornosa. Ambos estacionados en posiciones fijas. Nunca trocaron. Paez siempre estacionado a la derecha. Sornosa siempre estacionado hacia la izquierda. Y no hubo, no hubo en la conexión que esperábamos todos en el partido. Cuando vi en la alineación Rodríguez, Paez, Sornosa, dije triplete de Independiente del Valle. Juegan de memoria, se conocen. Aquí Ecuador puede colectivamente hacer algo a destacar. Y resulta que nunca, nunca se conectaron. Ni Sornosa con Rodríguez, ni Paez con Rodríguez, ni entre los tres. Rodríguez fue mejor asistido por Moisés Caicedo y por José Cifuentes que por sus propios excompañeros de Independiente del Valle. Y es muy flojo Ecuador, colectivamente hablando, en ataque. Mejor Ecuador, colectivamente hablando, en medio campo. Y también en el bloque defensivo. Y este partido, me parece, se lo pudo ganar. Si Ecuador juega como pueden jugar los valores y nombres individuales que tiene, Ecuador le pudo ganar a Venezuela. Pero, terminó siendo empate y vi que el empate lo celebraron mucho los venezolanos porque es un punto que los acerca más en la tabla, los mejora en la tabla, le permite ganar una unidad más, mantener alguna distancia con los que lo siguen. Y Ecuador suma un empate que lo obligan al partido siguiente a ganarle aquí en Quito a Chile. Estimado Chino, déjame dar una lista de las personas que me han escrito, saludando. Creo que lo que se rescata termina siendo el punto, definitivamente para seguir en esta eliminatoria que te termina dando siete cupos, ¿no? Seis y el séptimo a la opción de repechaje, solo se quedan afuera tres. Y hoy, viendo cómo está Perú, cómo está Bolivia, que recién se ha recuperado con un triunfo en su quinto partido sumando tres puntos, nos damos cuenta que ahí hay dos que hay que empezar a descartar. Las posibilidades se van restando. Luego, Ecuador, más allá del punto que ha conseguido, no queda mucho más que rescatar. Creo que se puede jugar mejor, creo que se pueden hacer mejor las cosas, pero definitivamente acá lo que se terminó priorizando termina siendo lo numérico. Sacar un punto, empatar de una Venezuela, que eso sí, tampoco es que supera Ecuador. Creo que fue un partido muy, muy discreto. O sea, para una persona que lo haya visto, que no tenía ningún interés en Venezuela, ni tampoco en el fútbol ecuatoriano, una persona argentina, una persona mexicana, una persona española, creo que a los 20 minutos cambió de canal. No lo vio más, porque no ofreció realmente demasiadas respuestas ante el buen juego, el buen fútbol, los porteros no tuvieron trabajo. Un cambio radical de lo que terminó siendo ese Venezuela que le ganó a Chile, que le entró por todos lados, en donde el trabajo, perdón, el arquero chileno tuvo muchísimo trabajo. A este en donde Domínguez prácticamente no la tocó, un remate, un remate centro de Sotelo en el primer tiempo, uno en el segundo tiempo, y pare de contar. Y el arquero Romo tampoco, salvo el de Cifuentes, y esa pelota que se fue por encima de parte de Moisés Caicedo cuando robó el balón. Y también, pare de contar, hoy los arqueros estuvieron de vacaciones, no fueron exigidos. Dos grandes arqueros, creo que son de los mejores de Sudamérica, por algo son titulares en su selección, tanto Domínguez como Romo, pero se grafica el partido ahí, que no tuvieron actuación. Un segundito, señor Gucci Ponce. Antes de que se vaya a dormir, Roberto Crespo en Milán, saludos. Y en Chile, pero entra Campana, y da lo mismo. O sea, Campana no te puede sostener la pelota fuera del área. Es un tipo que es un finalizador, tienes que tirarle un centro, darle una pelota filtrada, dejarlo mano a mano con el arquero, y a ver si te la define. Pero si lo vas a sacar a Campana, a volantear, a ir por las rayas, perdemos todas, pues. Ahí creo que se murió ya cualquier oportunidad que Ecuador pueda abrir el marcador. Kendrick no tuvo un buen partido, Sornosa tiraba también sobre la raya, Cifuentes, que fue uno de los destacados dentro de lo discreto, ¿no? Pero mucho físico, no bajó los brazos, o sea, le reconozco eso. Estuvo la más clara de Ecuador en ese disparo dentro del área, que fue al centro, tampoco fue un disparo que exigió realmente el portero Romo, pero por la potencia, la fuerza que tuvo ese remate, de todas maneras, creo que terminará siendo lo más claro de Ecuador, junto con el disparo de fuera del área de Moisés Caicedo, que se fue por encima del arco. En fin, deja dudas, a mí me da un mal sabor de boca, Ecuador, que sigue sin jugar bien en todas estas fechas eliminatorias, sin demostrar realmente un buen juego por los jugadores que tenemos. Y eso que para el siguiente partido no van a estar pie o hincapié, sin Fuentes, más allá de que no esté, seguramente no se lo iba a utilizar. Para mí no es tan alentador que vaya o que regrese para el próximo partido Carlos Grueso, a todos los técnicos les encanta Grueso, pero yo realmente no estoy muy de acuerdo con su fútbol. Prefiero un jugador como Ortiz, por ejemplo. Ortiz, Moisés, liberen a Moisés. Moisés, que hoy en la posición en la que jugó retrasado por detrás de Franco y de Cifuentes, me parece que tuvo demasiada responsabilidad como cinco, y nunca se pudo liberar. Las únicas veces que lo hizo, remató de media distancia, y en otra intentó juntarse con Sornosa arriba. No me gusta. Y además, seguramente, en lo que tenga que hablar Sánchez Vaz en la rueda de prensa, como siempre, será muy superficial, analizará todo por encimita, o no le gusta dar demasiada información acerca de lo que piensa tácticamente, dirá, hicimos un buen partido, los muchachos hicieron un esfuerzo, sumamos un punto, y de ahí nos sale. De las declaraciones superficiales, de las declaraciones fáciles, nunca te analiza a profundidad un partido, realmente pareciera que lo que quiere hacer es sentarse ahí por obligación, y luego irse, luego marcharse, y no dar absolutamente nada más que el resto se lo va a manejar a la interna. Así es, Sánchez Vaz. Se ha sumado un punto que al final sirve para las eliminatorias, viendo la tabla de posiciones, en donde hay equipos que siguen en este camino, Venezuela que también sumó, está como escolta de Argentina, a quién creyera, ¿no? Con ocho puntos, pero ahí está el equipo vinotinto, que, ojo, yo tampoco lo noté desesperado. Si ustedes están observando, Venezuela en esos últimos minutos, no es que estaba a lo loco, no es que echó toda la carne al asador, no es que cobraban los laterales, ya pensando en hacerlo rápidamente, porque tenían que, como sea, meter el gol. No, también iban a su ritmo, a su tiempo, su momento. Parecía que estaban también contentos con el empate, o sea, que estaban sumando, y que ese 0-0 no les enojaba absolutamente para nada, que no querían correr riesgos. ¿Cuánto tiene que ver el tema de la humedad? Del calor, bueno, siempre va a haber una excusa, ¿no? Que la altura, el calor, la humedad, son las condiciones en las que juegan en Sudamérica y siempre se han jugado. Estaba leyendo acá como dato que es el primer 0-0 entre Cori y Venezuela en toda la historia, sumando amistosos y partidos oficiales. Siempre habían existido goles, en 32 partidos en toda la historia, goles entre estas dos selecciones. Y que en las eliminatorias, jugando en Venezuela, siempre habían anotado ambos equipos. O sea, ha sido por historia un partido con anotaciones. Y este fue el primero, 0-0. Sí, bueno, realmente nos queda la sensación que se salió mejor librado de lo que se esperaba, ¿sabes? Y esperaba un partido que nos iban a dominar. Y eso no pasó. Eso no pasó. Eso tiene que ver mucho con cómo se plantó Ecuador. Nosotros ponderamos, antes de que se juegue, de la garantía que dan los hombres de defensa. Mira que el arquero de Ecuador, en un partido de visita, prácticamente no tuvo que trabajar. Eso es un buen síntoma de que el equipo controló. Estaban por algo los Franco, los Moisés Caicedo y y y y Sifuente delante de la Liga de Cuatro. Los centrales hicieron su trabajo y Capiz, que es un central que jugó a la izquierda, también lo hizo. Preciado no es el jugador ideal, pero tampoco hizo un partido desastroso. Los que no lograron y repito hacer el trabajo fueron los nexos. Kendrick Páez y Sornosa. La Rola hizo más allá de su deber. Es decir, el plan no era descabellado. Era un plan de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al rival y de acuerdo a lo que tenemos. Recordar que Ecuador estaba con algunas bajas, había que hacer novedades. alguien que no estoy de acuerdo contigo me dice que cada vez hay... Bueno, es que si a ti te falta algo en la casa, tienes que buscar una novedad. O sea, falta algo, no hay aire acondicionado, entonces abanico, hermano. O sea, no hay corriente en la casa, te tienes que ventear con una revista. O sea, o tienes que andar desnudo con menos ropa o tienes que hacer poco ejercicio. Bueno, el Ecuador hizo un equipo que para mí maniató a Venezuela. El punto uno del punto conseguido es que maniató a Venezuela, a Venezuela no se le permitió facilidades y siempre estuvo pendiente y en ese sentido si faltó. Que no agrada, partido que de verdad no ha tenido así puntos altos a destacar. El entusiasmo y el ímpetu lo lleva el equipo venezolano, la lógica de la localía hace que el juego se incline de esa manera, pero no es un partido donde Venezuela lo domine, lo absorba, lo someta a Ecuador. Para nada. El partido no nos ha regalado acciones ofensivas de lado y lado. Salvo el arranque, el compromiso, el tiro de esquina y aquella acción que el VAR con una observación milimétrica determina posición adelantada del jugador ecuatoriano y por tanto esa acción no sube al marcador. De ahí nada más por parte de Ecuador solo intentos que terminan fallando, intentos donde la variedad de recursos sí se evidencia el pase largo, el traslado de pelota, la conexión de un volante que es el que más se desprende como si fuente con los atacantes, muy poco lo de Páez, muy poco lo de Sornosa, ese rol de conducir y conectarse con su delantero Rodríguez debería ser de ellos y en verdad muy pocas veces lo han aprovechado. Las pelotas que ha recibido Kevin Rodríguez han venido desde el fondo, lanzada por Incapié, lanzada por Franco o el propio Sifuente que es el que se conecta. Los dos volantes ofensivos en los que apostó Sánchez Vaz la posibilidad de desequilibrar y tener mejor juego Ecuador para superar a Venezuela no se ha dado. No he visto un trabajo exigente en esa parte por parte de Ecuador en ataque y Venezuela ordenado en el fondo, invirtiendo después los centrales, tomando las marcas adecuadas, ha tenido un 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 problema solucionado porque Ecuador no le ha llegado a Romo con posibilidades claras. Predominó mucho la pelota quieta, las faltas, las tarjetas amarillas que ya en Ecuador han recaído por partida doble con Sifuente y con Incapié que serán bajas para el partido siguiente ante Chile y de ahí no hay mucho que destacar por parte del cuadro ecuatoriano. No hay como decir destaca más en defensa, destaca más en medio o destaca más en ataque. No, porque el partido no lo ha sufrido Ecuador como para decir que la defensa es la que lo está resistiendo. Tampoco lo ha manejado Ecuador como para decir que la línea de volantes es la que más destaca y tampoco lo ha tenido en delantera porque salvo los esfuerzos de Kevin Rodríguez Ecuador ofensivamente no ha tenido nada más. Y por el lado venezolano la claridad de juego la aporta Soteldo jugador tremendamente individualista busca siempre ese lucimiento personal dada la buena técnica que tiene se posiciona siempre por izquierda lo mantiene ahí muy fijado a Ángelo Preciado que es el que no puede descuidar su marca pero tampoco Venezuela ha tenido el juego colectivo que le permite hacer superioridad ante Ecuador una posesión de balón casi pareja en la que los dos equipos han tenido por momentos uno desde la salida de Ecuador y con la pelota larga y tapando tapando salidas ganando rebotes por parte del equipo venezolano la verdad que el cero por cero me parece que es plenamente justificado Pato porque no hay en sí un punto que haga diferencia entre el uno y el otro comienzo con unos saludos a Milán a Roberto Crespo que el hombre nos está escuchando allá ya es medianoche en esto exactamente ya es medianoche el hombre está escuchándonos tranquilamente antes de su jornada nueva de trabajo mañana y nos escribe Cristian Cartagena desde Curicó Chile dice escuchándonos todo este día y acá en Chile están muy pendientes del partido porque inclusive por canal abierto chileno van a dar los dos partidos tanto el de Ecuador que es el que estamos transmitiendo como el que tendrá Chile contra Paraguay el primer tiempo a mí personalmente me ha gustado veo en las redes que no le ha gustado a nadie para comenzar el primer adjetivo se ha controlado a Venezuela casi en la totalidad del partido nosotros yo al menos esperaba ver con la alineación anterior con línea de tres yo esperaba que íbamos a ser muy nulos en ataque y en defensa vamos a tener problemas me parece que ha sido buena la elección de poner a Franco Moisés Caicedo y Cifuente Cifuente ha jugado mejor que los partidos anteriores una lástima que no va a estar para el próximo suspendido por un error arbitral para mí creo que Rona está haciendo su trabajo el técnico se le cargó a Franco porque hizo un par de pases malos después un poco mejoró lo que sí me sorprende es el bajo partido de Kendrick Paez creo que de él se esperaba un poco más decía en uno de sus comentarios Carlos Víctor sobre casi cero funcionamiento de la dupla Preciado con Kendrick Paez me parece que tiene que ver un poco porque Apreciado lo veo venir sin la marca de Sotelo o sea él viene suelto y ha faltado hacer el dos contra uno contra Zayero Navarro Navarro si lo ha enfrentado Apreciado al cual no se le ha podido llevar aunque ha querido pero ha faltado Paez que ayude porque yo el que veo que generosamente varias veces lo ha ido a hacer diagonal es la rola la rola es el que le iba a pedir allá hacia la zona del córner derecho pero el que debería también pedir es Paez que está capacitado para aquello y la rola es esperar en medio porque quisiera hacerme entender en un punto ABC ha expresado B Kendrick Paez y C la rola no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego